Tu pensé no es el primero, tu pensé no es el segundo, tu pensé no es el tercero que me viene a preguntar Si por no perjudicarle, si por lo que el crío, me diré sencillamente que se acaba dentro ¿Qué ha contestado este papel? Lo de las viejas con mucho aquel Si le puede usted añadir esa cabeza nación, no le puede hacer sentir su volcán y compasión Y que el oro de triunfante las copas del fe, juegas el último barco en el fin de una mujer Dile tú que tú crees, de mi pecho se borró, que no vuelva a suponer que por ella sufro yo Dile tú que tú crees, de mi pecho se borró, que no vuelva a suponer que por ella sufro yo Dile tú que yo le di de coraje y de rabia del mar Tú responde que de mí no devuelva tu vida a cortar Por mi parte no lo dices, la mente significa jamás No respondes porque tú de impulsar la quería a tapar Es usted tu amada cría Y te burla todavía Y a todos los palominos tan iguales tan atontados Ay, los pobres están pasmados Están pasmados de nubres solas Ni tendrán que a mirarme a ti Y me darán los dos Ven, vamos, venido Vamos tú Y anda ya Y anda ya Y vámonos Deja en la VECE rodillas ¡Vamos! ¡Vamos!